¿Qué onda amigos? Estamos nuevamente en un episodio de Escalofríos Podcast, yo soy Wolf y en esta oportunidad me acompaña Canche, ¿cómo estás Canche? Sí, aquí bien, 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 todo bien, gracias, pasándola un buen rato, aquí ya grabamos el primer episodio, el lunes serial, entonces estoy expectante para ver qué nos traes para Jueves Paranormal, que cuando lo estén escuchando ustedes va a ser ya Jueves Paranormal. Y pues traigo una historia súper interesante, especial de un hospital, entonces creo que los hospitales siempre se dan este tipo de situaciones paranormales, entonces en este día jueves, en este día jueves sí está para ponernos de Escalofríos a todos, yo siempre recomiendo que las escuchen de noche, o sea, se pone como más interesante, más adrenalina, y aunque te quedas ahí con la luz encendida, pero eso es sentirse vivo. Ni vos las escucharías de noche, creo yo. Vos y nosotros la mayoría las contamos de noche, entonces me voy a dormir y así como que, bueno, voy a poner un poco de caricaturas y ya, conciliamos el sueño. Voy a poner ahí Carly, Drake y Osh. Cabal, mano, pero qué alegre estar nuevamente una semana con ustedes y que nos siguen escuchando en cada uno de estos episodios, con mucho material variado, como mencionó el cancha al inicio, pues tenemos uno de asesinos, seriales y otro de paranormal, que han sido como los temas que más nos han pedido en esta segunda temporada, entonces recordarles siempre en nuestras redes sociales, aparecemos como Escalofríos Podcast para que puedan seguir compartiendo exactamente y seguir compartiendo y recomendando que hemos aumentado seguidores en cada una de nuestras redes sociales y pues también hemos subido ahí de rating con, que nos han escuchado en varias partes del mundo, así que pues tenemos muchas historias todavía por seguir contando, vienen también episodios muy importantes ya planificados con invitados especiales también cancha, entonces creo que esta temporada está subiendo de nivel, entonces también si quieren formar parte de esos invitados especiales nos pueden escribir ahí para que nos cuenten alguna de sus anécdotas importantes y pues también que se pongan con Escalofríos con nosotros, pero sin más preámbulo cancha vamos a entrar de lleno a esta historia que la he denominado Espíritus en el Hospital Balme de España, nos vamos hasta, hasta la tierra madre de por allá, no me jodas tío, no me jodas, los fantasmas, pues hostia tío allá, muchos seguidores nos han escrito allá de España, entonces dije yo pues vamos a comentar alguna de sus historias por si alguien nos escucha por allá también que nos pueda compartir sobre, esa historia que es un hospital muy famoso en esta parte de España, entonces creo que también hay historias muy actuales, yo les voy a compartir tres historias que han sucedido en este hospital y que han sido como las más relevantes, y por supuesto que en lo que estuve investigando pues han mencionado que hay infinidad de historias, hay varios relatos de ex médicos, de personas ya jubiladas que fueron parte de este hospital, también vamos a dejar las fotografías en las redes sociales porque también parece un hospital cinco estrellas, o sea yo solo al ver las fotos pensé que era un hotel o sea un hotel grande y dije yo bueno y por eso digo que hay muchas historias porque si es demasiado grande el hotel y como bien sabemos pues en todos los hospitales son como los lugares perfectos cargados de todas esas emociones, sensaciones, sentimientos, sentimientos, alegrías, desalientos, energías y vidas, negativas, negativas, no hombre también hay positivas, también hay vida en los hospitales y también pues no lo podemos evitar, también hay muerte. Solo antes de que empeces quiero, ahorita se me ocurrió algo, ¿por qué no le decimos a la gente que si quieren que hablemos de alguna película paranormal en particular? Porque pues yo este gusto por las películas de miedo, por las historias paranormales que yo tengo, lo heredé de mi mamá, mi mamá le encanta ver este tipo de películas y de pequeño nos sentábamos a verlas, de tan chiquito no porque si me da miedo, pero ya más grandecito, ya adolescente pues me sentaba a verlas con ella, y me recomienda ella buenas películas de miedo, nos recomendamos películas y ella acaba de ver una Netflix que se llama Paranormal Investigation y me dijo que es muy buena, es tal vez la de más miedo que ha visto, la más aterradora, perdón, entonces que nos recomienden tal vez películas de miedo que podamos después hablar de la historia, ¿qué te parece? Claro, y no, y aparte de esas películas todas tienen también como una historia real también, o sea, partieron de eso, entonces creo que también se vuelven muy interesantes, y por cierto creo que entonces la mamá del canche creo que es nuestra fan número uno, porque ya vi que le gusta todo. No, no me escucha, no le gusta escuchar a su hijo hablar de estas cosas, ni decir, ni expresarse de maneras o es, ni de humor negro, pero, pero como se llama, no escucha podcast, pero, pero sigue películas de miedo, entonces tal vez, tal vez podamos hacer un segmento de, viernes de películas de miedo, por ejemplo, en el que damos reviews y contamos la historia de la película, qué sé yo, recomendamos películas de miedo, puede ser, nos obligan a verlas. Sí, totalmente, así los fines de semana ya tenemos ahí, bueno, aparte de los casos investigados, pues, a sentarnos a ver una buena película, y puede ser de día o de noche, como ustedes prefieran, la podemos ir comentando hasta en el grupo ahí con el canche, pues interesante canche, pero voy a entrar de lleno a este episodio, como te lo mencioné, pues creo que los hospitales son como los lugares perfectos, y como bien mencioné, o sea, también hay vida, porque nacen día a día, cada minuto, pues muchos niños en los hospitales, con esa esperanza, ese proyecto de vida, pero aparte también en esos segundos, siempre hay muerte, y la eterna dualidad, donde lo paranormal tiene un terreno libre, para hacer foco de sus manifestaciones, de lo inexplicable, por supuesto, y para nuestros seguidores, pues que les fascinan todas estas historias de miedo, les voy a compartir estos sucesos, que han pasado, en uno de los mejores centros de salud de Sevilla, España tío, no exento de misterio, cerca de la localidad de Nazarena, de dos hermanas, así se llama la avenida, estuve investigando, porque me llamó mucho la atención, decía así como cerca de dos hermanas, y yo, ¿de quién? dije yo a vos, ¿de quiénes? ¡Ah cabal! Entonces, así se llama esta avenida, encontramos el hospital de Balme, en Bellavista, ubicado en la carretera de Cádiz, kilómetro 548.9, fue inaugurado el 13 de marzo de 1982, por el entonces ministro de Sanidad, Manuel Núñez, un moderno centro hospitalario, donde su personal se entrega cada día, en devolver la salud y la sonrisa, de aquellos que ocupan sus habitaciones, en este centro hospitalario, encontramos una de esas historias, que salen a la luz, nuevamente entre la historia, y la realidad, en este hospital, la mayoría de trabajadores, hablan de un fantasma, que con ellos convive, en cada uno de sus turnos, pero pocos son los que conocen, quién es esta persona, ya tienen ahí como su acompañante, en su turno, y principalmente el de madrugada, el regular digamos, exacto, se cuenta que en uno de sus niveles, se encontraba una paciente, sedada y atada a la cama, por miedo a que se hiciera daño, o se autolesionara, se mantenía así en la habitación, con especial vigilancia, de las enfermeras de planta, curiosamente, pese a estar la paciente atada, el timbre de su habitación, no dejaba de sonar, mismo que es utilizado, para pedir ayuda y asistencia, raro era el día, que aquel timbre no sonaba, y sin embargo, allí estaba la paciente postrada, despertando la curiosidad, del personal médico, de saber cómo lo hacía, el caso es que ella no hacía nada, un día cuando fue recobrando su lucidez, alguien le preguntó, cómo lograba tocar el timbre, estando atada, la paciente contestó, yo no soy, es Antonio cuando viene a visitarme, el personal pensó que ella, que aquella pobre mujer, aún seguía mal de la cabeza, en muchas ocasiones, se le escuchaba gritar, fuera de aquí Antonio, eres muy pesado, un día, el médico de guardia, acudió a repetidas llamadas, de aquella paciente, siempre le encontraba atada, y siempre le comentaba, que, insito, Antonio esta noche, está revoltoso, y la paciente, le hizo una descripción, detallada, de aquel señor, que tocaba el timbre, de emergencia, de la habitación, lo más curioso, de la descripción, fue la indumentaria, ya que mencionó, que vestía, una bata, como los pacientes, y su voz, como si le hubieran, realizado una, traqueotomía, estuve yo, viendo varios videos, por esta descripción, que ella realizaba, pues son muchos, de los pacientes, que han tenido, pues alguna circunstancia, algún problema, pues con las cuerdas bucales, o alguna situación, y pues prácticamente, muchos de estos pacientes, tienen como un aparato, acá plástico, con un agujero, y me llamó mucho la atención, cómo es que hablan, verdad, muchos, pues no han logrado, a los que le practican, este tipo de operación, no logran, pues tener esa comunicación, y los pocos, que logran tener, esa comunicación, o recobrar de nuevo, su voz, pues la voz se escucha, así bien, tenebrosa, entonces, te imaginas, cuando los, los médicos, recibieron todas, estas descripciones, más, más la voz, de un español, que es todo grave, Manolo, Manolo, cómo estás, y que te sacaba la Z, así bien, definida, con aquellos datos, el médico, se apresuró, en consultar, los pacientes, pacientes atendidos, en un pasado, en el hospital, llegando al increíble resultado, de que ese Antonio, había sido un paciente, del hospital de Balme, al que se le había realizado, este tipo de operación, y que había fallecido, posteriormente, ese espíritu de Antonio, curiosamente, tocaba el timbre, desde la que fue su habitación, que estando en vida, ocupó, y cuyo timbre, accionaba, en el momento, de que esta paciente, estaba agonizando, un dato muy curioso, era que cuando la paciente, acá, no se describe, y se detalla, pues, de qué tipo de enfermedad, padecía, sin embargo, cuando ya todos los aparatos, estaban sonando, que estaba como, más para allá, que para acá, dirían en el dicho, sonaba el timbre, y eso fue lo que les llamó, mucho la atención, a los médicos, o sea, como si Antonio, estaba ahí como, ya se nos va, ajá, exacto, o sea, aparte de que, obviamente, al contar toda esta historia, creo que a todos, nos pone escalofrío, saber de que alguien más, está tocando el timbre, pero también lo veían, como esa luz, verdad, o sea, datos que mencionaban, en esta historia, que ahí había fallecido, este Antonio, entonces, creo que muchos, lo relacionaban, así como, bueno, al final, era el que estaba aportando, para salvar a, a esta chica, verdad, esa es una de las historias, voy a ir comentando, las demás, para que después, vayan ahí ustedes, poniéndose más cómodos, porque va a subir de nivel, otra historia, que ha estremecido, en este hotel, y ha causado escalofríos, a los doctores, enfermeros, y pacientes, de ese hospital, se trata, de una trágica muerte, sucedida en el, en el interior, de este hospital, teniendo como protagonista, a uno de los ascensores, de este hospital, desde hace años, se habla, de una aparición, que tiene como escenario, uno de los ascensores, del edificio, la aparición, es vista, por los testigos, que no distinguen, que el médico, que está en el interior, del mismo, se trata, de alguien, que murió, hace años, se le ve, como si fuera, una persona, normal, sin embargo, se dice, que es un espíritu, el que anda rondando, por todos, los pasillos, del hospital, y en especial, en los ascensores, el personal, del edificio, que ha tenido, la oportunidad, de verlo, se inmudece, totalmente, por un gran lapso, tiene diferentes, reacciones, pero luego, comienzan, a confesar, esas experiencias, con sus compañeros, y mencionan, en el ascensor, del nivel, número 5, es donde, suele verse, si no fuera, porque conocemos, a todos los compañeros, que aquí trabajan, podría pasar, por uno, de nosotros más, pero no, es el, el médico, que murió, años atrás, de forma trágica, y hasta su muerte, tuvo algo, de misterio, es un tema, tabú, que preferimos, no tocar, en el hospital, se tuvo acceso, a una, de las entrevistas, que se le hizo, a uno, de los doctores, jubilados, del hospital, y menciona, en los años, que yo estuve ahí, existía, la historia, del fantasma, que se aparecía, en el ascensor, si bien, es cierto, que yo nunca, observé nada, si admito, que cuando, en los cambios, de turno, desde urgencias, a eso, de las tres, o cuatro, de la madrugada, tenía que utilizar, el ascensor, desde la planta, o desde los sótanos, hasta el nivel, número once, o sea, un hospital, con once niveles, sí, claro, imaginando, varias habitaciones, donde estaban, los dormitorios, de los médicos, era el último nivel, donde estaban, todos los dormitorios, y pues, este médico, relata, de que, sí, se estremecía, o sea, nunca lo vio, pero, si tenías, como esa espinita, de, agarro el ascensor, me voy por las gradas, o, o mejor, me quedo durmiendo aquí, en alguna camilla, cerca de la habitación, donde murió Antonio, o sea, tenías esas, como dos opciones, ¿no? Y acá dice, tenía cierta tensión, en todo el trayecto, e incluso, alguna compañera, sugestionada, o asustada, no sabía, no subía, hasta que, alguno de nuestros médicos, la acompañaba, solo recuerdo, y que comentaban, que posiblemente, se trataba, de un compañero médico, que murió, de forma extraña, y nunca se supo, el motivo, decían, que quizás, tuvo depresión, este médico, que murió, los compañeros, recuerdan, que fue un momento, muy desagradable, algunos, que ingresaban, a trabajar, a las 8 de la mañana, en la oportunidad, que murió el médico, se encontraron, con el cadáver, en el suelo, cerca, de un elevador, no trascendió, la causa, o motivo, pero se atribuyó, a una depresión, o crisis psicótica, y todos, se evitaban, hablar, de lo sucedido, estuve, haciendo, bastante investigación, para saber, las causas, de la muerte, de este médico, y nunca, hay un reporte, real, más, todas las entrevistas, que le realizaron, a sus compañeros, de trabajo, que sólo, mencionan, que padecía, de depresión, y que tomaba, algunos antidepresivos, y pues, en un día, común, todos, a recibir su turno, pues, lo encontraron, fallecidos, cerca, de un elevador, y por eso, podría ser, alguna, de las alternativas, lo curioso, acá, es que todos, lo manejaban, así, con ese misterio, o sea, me imagino, que ya, realizarle la autopsia, tuvo que haber, una, pues, una causa, un motivo, de la muerte, exacto, pero no dieron, como esos detalles, y todos, como evadían, pues, tocar ese tema, y desde ahí, pues, sí mencionan, y tuve a relatos, de médicos, más recientes, de 2018, 2019, donde, todavía siguen, con esos espíritus, lo mencionan ellos, o ese fantasma, del médico, y principalmente, dicen que siempre, se lo topan, en el nivel, número 5, o sea, que era como, el nivel, donde estaba, él de planta, y ya muchos decían, y me llamó mucho la atención, una, de los relatos, de una persona, que todavía sigue ahí, laborando, decía, bueno, ya nos acostumbramos, incluso, hay un relato, donde mencionan, de que, ya era como parte, que si entrabas, y mirabas al médico, hasta ya lo saludabas, en vez de, darte ese miedo, porque ya no te quedaba, otra opción, o sea, estabas de madrugada, aparte también tenían, como la atención, del otro cuarto, del, de donde falleció Antonio, entonces era como, decía un médico ahí, es aprender a vivir con él, entonces ya lo miraban, como que, pero me imagino, o sea, que más de alguien, bueno, no sé, tal vez en el shock, por más de que te acostumbres, qué puedes hacer, cuando está una persona, que sabes que, que está muerta, que no está ahí realmente, en el ascensor contigo, y si vas solo, por ejemplo, como, o sea, si en algún momento, tratas de ridiculizar, la situación, lo más que puedas, y le decís, buenos días, o algo así, pero qué horrible, si te voltea a ver, y escuchas algo, porque hasta ahorita, lo han visto, no he escuchado yo, de que les hable, o algo así, no, solo lo ven, y principalmente, en el elevador, había otro relato, que me llamó también, la atención, porque solo mencionaba, de que si estaba ahí, cuando se subió al elevador, solo volteó, como a presionar el número, y cuando volteó otra vez, ya no estaba, entonces fue así como que, y muchos lo relacionaban, así como el cansancio, a esas horas de la madrugada, ya estás así como, después de ver, cinco muertes, tener tres partos, o algunas emergencias, ya era así como que, era normal, lo que también me, lo vi como curioso, que ninguno mencionaron, que en ese nivel, pues se movieran las cosas, que es lo que, a veces sucede, en este tipo de hospitales, que te mueven la camilla, que, se mueve la silla, no, solo mencionaban, de que precisamente, en el elevador, aparecía el doctor, o sea, aparecía con su traje, de doctor, y desaparecía, y me, y me causa la inquietud, porque también es como que, porque en el elevador, o sea, tal vez, yo imaginándome, cómo fue la muerte, al bajar, y ahí falleció, eso, eso te iba a decir yo, que a veces, pues escuchamos, yo no te voy a decir la explicación, pero, escuchamos historias, de gente, que siempre se le ven, de espíritus, que siempre se les ven, en el mismo lugar, a la misma hora, por ejemplo, que se quedan, como que su energía, se queda atrapada, como en un loop, como en un círculo vicioso, y terminan haciendo las mismas cosas siempre, por ejemplo, que se haya metido al elevador, y en el elevador, rapachó el botón, y camino a su piso, le haya dado un ataque, o ahí fue cuando falleció, y que su energía, va a repetir, las mismas acciones, que él tomó, antes de su muerte, por ejemplo, que es un loop, sus últimos movimientos, digamos, ¿no? Sí. Y ahorita viene lo interesante, porque, ya hay otra historia, más reciente, que es lo que ha acaparado, la atención también, porque han habido, varios incidentes, y también, tienen que verlo, relacionado con los ascensores, y esta historia, pues, la horrible tragedia, aconteció en el mes de agosto, del año 2017, siempre en este hospital, una mujer de 25 años, acababa de dar, a luz a su tercer hijo, aquel feliz acontecimiento, tuvo un fatal, inesperado, la mujer era trasladada, en camilla, por un enfermero, al introducirla, en el ascensor, falló el mecanismo, de seguridad, que impide, que se cierran, que se cierran las puertas, iniciando inexplicablemente, la caída del ascensor, del tercer nivel, al segundo nivel, el extremo, de la camilla, donde reposaba, la cabeza de la joven, estaba fuera, del elevador, lo que provocó, que la cabeza, quedase presionada, entre el suelo, y la parte, del elevador, provocándole, un traumatismo, cráneo, encefálico, severo, que le produjo, la muerte, y hay una investigación, claro, totalmente, y hay una investigación, incluso, reciente, todavía siguen, investigando el caso, de qué sucedió acá, con los mecanismos, este desafortunado, suceso, lleva a encajar, con hechos, inexplicables, en el hospital, que al día de hoy, no han podido ser, esclarecidos, infinidad, de informes, técnicos, demuestran, que el elevador, estaba en perfecto estado, y que no hubo fallo, técnico, alguno, en el informe, policial, de fecha, 11 de octubre, del 2017, los agentes, concluyeron, que, tras haberse, descartado, los fallos, mecánicos, eléctricos, y electrónicos, del ascensor, la única, hipótesis, factible, de la causa, del fatal accidente, es un fallo humano, producido, por una manipulación, incorrecta, del ascensorista, o el que estaba operando, el ascensor, sin embargo, el operario, del ascensor, niega la manipulación, alguna, del mecanismo, en los tres minutos, que transcurrieron, desde que recibió, la llamada, de alerta, en este desperfecto, en el momento, de recibir la llamada, del hospital, informándole, del bloqueo, de un ascensor, el operario, se dirigió, a la sala, de máquinas, según el informe, policial, se encontraba, ante el cuadro, en el cuadro de mandos, o donde controlaban, todos estos ascensores, y antes de que se le, le diese tiempo, de manipularlos, solo escuchó, un fuerte ruido, que lo extrañó, por lo que bajó, rápidamente corriendo, y al ver lo sucedido, lo que encontró, únicamente, en el segundo nivel, del hospital, fue la víctima, atrapada, con las puertas, del ascensor, no se tiene, constancia, de las actuaciones, llevadas a cabo, por el ascensorista, resaltan, algunos agentes, a ellos, se suma, que según la policía, no se ha podido, explicar, cómo se produjo, el desbloqueo, del freno, del ascensor, provocando, la bajada, del mismo, a gran velocidad, y con las puertas, abiertas, que ese era un detalle, que resaltaba, en todos los informes, varios doctores, y enfermeros, y trabajadores, del hospital, mencionaron, que es un tema complicado, la muerte de esta persona, tremendamente complicado, han hablado, con técnicos, en ascensores, y dicen, que lo sucedido, es imposible, que haya sucedido, pero sucedió, como, ni idea, pero más parece, un fenómeno, paranormal, que un accidente, el tiempo, ha pasado, y los espíritus, continúan, por el hospital, mencionan, que ya no es raro, al encontrarse, a un paciente, que sube y baja, por el ascensor, o que el ascensor, suba a un paciente, y no baje jamás, aunque no es el único, espíritu, que por sus dependencias, pasea, aparte, del alma, del doctor, que les mencioné, en la historia anterior, y hasta el momento, esta muerte, todavía no ha tenido, un responsable, en esta muerte, de la chica, pues solo tienen, como sospechoso, a la persona, que estaba manipulando, o bueno, era el encargado, porque en realidad, pues en ese momento, él no estaba, como manipulando, el ascensor, y hasta la fecha, o sea, es un hecho, que no ha tenido, como solución, y no tiene, como el soporte técnico, tuve el acceso, de ver varios informes, de contactaron, a varios técnicos, y todos daban, como el mismo resultado, o sea, hicieron la inspección, que todo estaba muy bien, incluso hay informes, de que una semana antes, también se habían realizado, como los, los informes, de supervisión, y del mantenimiento, que se le da, y todo menciona, que estaba en perfectas condiciones, entonces acá, lo importante, de estas historias, es que, actualmente, todavía, en los medios, de comunicación, de España, si resaltan, como este, en este hospital, siempre hay, como esos espíritus, como esas energías, y lo tienen, como uno de los hospitales, más misteriosos, porque aparte, de estas tres historias, hay más historias, que los médicos, también han estado relatando, pero fueron, las más importantes, y las más recientes, por las que yo, quise como destacar, o sea, acá queda la duda, Boscanche, no sé qué pensás vos, de estas, de estas tres historias, que, bueno, pues, yo creo, que, primero, definitivamente, los hospitales, son uno de los lugares, tal vez, el segundo lugar, donde más energía negativa, podamos encontrar, porque, pues ocurren, muchas muertes, detrás de los cementerios, que son 100% muertes, están los hospitales, que ocurren, pues, muchas, muchas muertes, algunas trágicas, ya sea, porque, por ejemplo, perdieron la vida, atropellados, en la calle, o, o, quedan, de alguna manera, en un estado muy feo, porque los atropellaron, los llevan al hospital, y en ese estado, mueren, en el hospital, y su, cuerpo, su, no sé, su alma, su energía, lo que le quieran decir, queda, en el hospital, digamos, ahí, en esa área, y se concentra todo esto, entonces, creo que primero, es común, escuchar estas historias, segundo, me creo mucho lo de Antonio, primero, porque incluso es el cuarto, ya no es el hospital, ni el pasillo, es el cuarto, en donde, se encontraba atrapada la energía, me creo lo del doctor, lo del ascensor, también, hemos escuchado varias historias, así, que quedan como espíritus, atrapados en un loop, porque por ejemplo, Antonio, no era que siempre, a tal hora, tocaba el timbre, no, era cuando, había una emergencia, cuando la paciente, está muriendo, mientras que el doctor, era, digamos, algunos días, a ciertas horas, y todo, pero siempre era la misma actividad, no era como planeada, ya se encontraba, dentro del ascensor, ahora esto, de que el ascensor, haya fallado, no sé, ahí si se me hace, un poco más de película, siento yo, que eso si pudo haber sido, un más, cuando hay involucrados, sistemas, y objetos, de tecnología, creo yo, que dudaría, muchísimo más, por más de que los técnicos, de ascensor, te digan, eso no puede pasar, eso es imposible, creo que de cualquier manera, podría llegar a pasar, sea por X o Y razón, de casualidad, que no sé, se movió, en el cuarto de controles, algo que cayó encima, del botón, y el botón, se apachó solito, qué sé yo, o un cortocircuito, no lo sé, o la humedad del cuarto, hizo que hiciera cortocircuito, pero, ahí sí me lo dudo, un poquito más, no quiero decir, que sea mentira, pero sí, las historias de hospital, son muy trágicas, y normalmente, los espíritus, son muy aterradores, claro, vos, y lo que me llamó la atención, del primer caso de Antonio, es como que, si vemos todas estas energías, y todos estos espíritus, lo podemos catalogar como, bueno, este era un espíritu bueno, porque o sea, no te generaba miedo, no te generaba terror, no que al contrario, pues era como, pues estar alertando, la vida de la chica, o sea, si los vamos segmentando, entre lo bueno y lo malo, esos espíritus, entonces creo que, el dato de él, verdad, o sea, cómo era que actuaba, el segundo, pues, creo que, tampoco era como, sí, les daba escalofríos y miedo, pero creo que, al final era como tu compañero, y, y también, o sea, lo que, lo que, en estas dos historias, lo que yo vi, era que, no era como que el miedo, que les, que les hicieron, era o las acciones, como lo que, lo que muchos esperamos, que te muevan más de algo, no, que estas eran como las personas, que estaban ahí como guiándote, va, y en el último, que sí ha sido muy sonado, en estos últimos años, porque aún sigue en proceso, verdad, y pues, el primer sospechoso, es el, el que acciona, o el que manipulaba el ascensor, sin embargo, pues, no han deducido responsabilidades, porque al final, no se ve que él manipuló, y lo que llama la atención, yo no soy experto en este rollo, pues, de los ascensores, o algo, pero decían que era inexplicable, de que, por lo regular, tiene que cerrarse, o, o las puertas del ascensor, para, pues, ya tener esa, esa velocidad, sin embargo, acá el dato que daban, era de que, estaba con las puertas abiertas, o sea, así fue como se generó, y pues, el impacto, algunos, lo han relacionado, de que tenga que ver con el médico, o sea, porque murió en el, al salir del ascensor, la otra murió en el ascensor, entonces, es como que, lo relacionaban un poco, pero, pues, ahí queda la inquietud, por si alguien, de España nos esté escuchando, creo que hay más historias, de, de este hospital, la verdad que es muy grande, lo van a ver ustedes, en las fotos, hay algunas fotografías, de los elevadores, que ha sido como el emblemático, y muchos, de los que han realizado, algún tipo de encuestas, o, o algún tipo de relatos, en relación a este, a este hospital, lo primero que preguntan, es el tema, de los ascensores, y algunos pacientes, que entrevistaron, en esta investigación, en el último caso, era que, ya estaban evitando, utilizar los ascensores, o sea, lo relacionaban con la muerte, y también con el doctor, que siempre, han mencionado, entonces, dicen que muchos de ellos, ya, sí iban, porque pues, es un hospital muy bueno, en lo que yo pude investigar, pero evitaban como, si no puedes tomar el elevador, mejor ni lo hagas, entonces, creo que hay, muchas historias ahí también, creo que vienen otras historias, también, importantes, de hospitales, que tienen muchas, muchas anécdotas, y algunas también, pues, vamos a tocar los temas, de las morgues, que son otros, lugares que se prestan, para todas estas manifestaciones, y pues, esta era la historia, o sea, dejar la espinita, de todos nuestros hospitales, y pues, también pensar, que a veces somos como incrédulos, en eso también hay espíritus buenos, porque no todo, nos tiene que dar miedo, y terror, aunque acá creo yo, que, desde el momento, que llegaban a, a ver que nadie tocaba, el timbre, pues, era inexplicable, que la chica, pues, se pudiera levantar, entonces, esta fue la historia, Vos, nos vemos en un próximo episodio, chau, 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 nos vemos, chau, 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 Gracias por ver el video.